No, no se trata de montadores de antenas de televisión, sino de un grupo de Sabadell perteneciente a la Unión de Radio Aficionados Españoles, que han celebrado un concurso para localizar una supuesta emisora pirata. Los participantes en la prueba, organizada con motivo del Día del Radio Escucha, parten en diversos vehículos equipados con emisoras portátiles, construidas por ellos mismos, a la caza de la emisora pirata escondida en un lugar ignorado, la cual, como toda señal de referencia, lanzaba un bip-bip-bip continuo. En algún lugar de esta montaña se esconde el objetivo de la búsqueda. Los participantes lucharon con Denuedo para localizar la emisora, siendo los primeros en lograrlo los radioaficionados Don Manuel Vilaseca y Don Bifredo Gras, que, en consecuencia, ganaron el concurso.